Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, soy Lucía. Ahora que ya hemos entrado en el verano parece que nuestras flores, como las oportunidades, florecen. Toca descansar, sí, pero también mirar hacia adelante y prepararse para los nuevos tiempos que están por venir. Una buena oportunidad para formarse y ampliar conocimientos es el Diplomado en Innovación y Emprendimiento del Cannabis que va a poner en marcha Alpha Academy of Science en colaboración con la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena de Indias. Este diplomado comienza el próximo 15 de julio y constará de 100 horas con clases presenciales, semipresenciales y online. Infórmate. Y es que el cannabis llega a las universidades, también en España, como por ejemplo la primera edición del posgrado en Tecnologías de Producción y Transformación de Cannabis, que comenzará en septiembre y que ha anunciado la Universidad Politécnica de Cataluña en colaboración con el Cannabis Hub. También queremos destacar otro proyecto, esta vez de reducción de riesgos, que ha llegado a las universidades valencianas en plenas facultades, un proyecto de la Fundación Salud y Comunidad. ¡Eh tía! ¿Cómo estás? Pues muy bien, más tranqui. ¿Y Manel cómo está? ¿Está mejor? Todo fue por mezclar porros con alcohol. Vaya susto, ¿no? Pues mira, aún tuvo suerte que cuando le dio el chungo, yo sabía algo de lo que tenía que hacer. ¿Qué eres doctora ahora? No, no, doctora no. Son cosas que aprendí en el curso de EPF. ¿Qué hice aquí en la uni? EPF, pero eso es como una asignatura. No, no, ¿qué va? ¿Quieres saber lo que es EPF? Pues mira aquí. EPF significa en plenas facultades, un proyecto que está en las unis, para que nos formemos en temas de drogas y sexualidades y podamos decidir libremente en nuestras plenas facultades, como dice su nombre. Y a ver, no es un curso que lo monte cualquiera, lo organiza Fundación Salud y Comunidad, que lleva más de 20 años haciendo esto. Y que lo hacen cuatro comunidades autónomas en 10 universidades. Y no te sueltan el rollo de, esto no se hace bla bla bla, sino que te dan una información de calidad, basada en la evidencia científica. Resumiendo, que es un curso de 25 horas que mezcla teoría y práctica sobre sexualidades y drogas, para que te formes decisiones con conocimiento y que conozcas los riesgos. Para que no te pase como Manel el otro día, tú ya me entiendes. De verdad, que es un curso que vale la pena. La verdad es que no creo que me haga falta, creo que sé bastante de este tema. Sí, yo también sabía algunas cosas, pero por ejemplo, pensaba que molaba el alcohol para... para follar. Y resulta que no tanto. O no sabía si todas las drogas creaban adicción, o qué era la intersexualidad, o el chemsex. Un montón de movidas que me han quedado más claras con el curso. Vale, pero aparte de saber algunas cosas más, ¿para qué me sirve eso de EPF? Ay, de verdad, mira de qué te sirve. Lo primero es que después del curso te conviertes en agente de salud, y te dan un certificado que puedes añadir a tu currículum. Pero lo que más mola es que te formas en drogas y sexualidades, y desde ahí puedes actuar en tu entorno, ayudando a prevenir riesgos en estos temas. Y claro, de cara al futuro, cuando curremos, todo lo que hemos aprendido nos servirá a nuestro trabajo. Es más, si te mola el rollo, puedes participar en la red de voluntariado de EPF. Y continuar realizando actividades en la uni, o fuera del campus, en fiestas, festivales, rabes, cosas del palo. No sé, ya sabes que a mí implicarme o motivarme con cosas de los estudios me cuesta un poco a veces. Pues no te preocupes, mira. Hay algo muy guay del EPF, y es como plantean el curso. A ver, por un lado, como es un curso práctico, aprendes a hacer una campaña de sensibilización y prevención. O sea, que la llevas a la práctica de verdad. Que aprendes a actuar para cambiar cosas. Y por otro lado, siguen la metodología peer-to-peer, es decir, de igual a igual. Forman a estudiantes que a su vez hablan con otras y otros estudiantes, y así la información se va transmitiendo exponencialmente. Yo, por ejemplo, con lo que aprendí en el curso EPF, puedo informar a nuestro grupo de colegas o a la peña de la universidad. Y de esta manera, ya estoy cambiando las cosas. Es como el COVID, pero lo que se transmite es conocimiento sobre sexo y drogas. Y lo que más, más me gusta, es que se hace con perspectiva de género. No, si suena interesante. Pero sabes que ando un poco regular de pasta. Eso no es un problema, es totalmente gratuito. Pero... No digas nada más. ¿Quieres ser la primera persona que se resiste a la palabra gratuito? Es totalmente gratuito. Y además de darte el certificado de agente de salud, te dan un crédito para que lo aproveches en tu expediente. ¿Un crédito? Pues no me iría nada mal. Un crédito, la verdad. ¿Te hace falta algo más para apuntarte? ¿Y a ti? Y para los de la universidad de la calle, pues toca seguir en la lucha. En ese sentido se celebraba hace unos días un festival benéfico en apoyo a los compas de la asociación THC Valencia y en el que pudimos disfrutar durante dos días de un montón de artistas que dieron su apoyo a la causa. ¿Se te ha pasado la temporada? No te preocupes, que aún estás a tiempo. Entra en World of Seas y accede a su completo catálogo de variedades. De todo el mundo. Además, durante este mes de julio, entra en su página web worldofseas.com y llévate de regalo su variedad Strawberry Blue Early Harvest, por cualquier compra superior a 30 euros. Sin duda, esta variedad de exploración rápida, descendiente de la famosa Blueberry, destaca por sus grandes rendimientos, sabores dulces y matices a frutas del bosque, cruzada con la famosa y potente Strawberry Coat. Este verano parece diferente con World of Seas. ¡Gracias! 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 Y si de verdad estás pensando en el futuro, atentos a Alemania. Este fin de semana se celebrará la Feria Mary Jane en Berlín y la semana próxima una nueva edición del ICBC. Con esto terminamos por hoy y recordad, ya está publicado el último Marihuana News, el 121, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. ¡Hasta pronto y muy buenos humos!